Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Único tiene ya alrededor de 7 años que empezamos un poco, nosotros empezamos acá en el restaurante haciendo el vermouth para la gente y para los clientes y los mismos clientes fueron un poco los que nos empezaron a incentivar de decir a hacer un poco más, empezar a comercializarlo y ahí con mi hermano nos empezamos a poner un poco más y ya hasta que nos dio lugar en el restaurante y empezamos a hacer la fábrica en 5 saltos. Tenemos una variedad amplia de productos, hacemos el base nuestro que es el rojo joven que es el que más se vende, después trabajamos con un reserva que es el rojo joven añejado en barrica de roble y tenemos unos productos un poco más dulces como el orange que es a base de vino naranjo con mucho naranja, mucho cítrico, muchas flores y después algunos productos como la lata de único vermouth con tónica ya preparada que es la primera que salió en el mercado argentino y después tenemos bag in box también de vermouth puro y trabajamos con barriles para bares. Las visitas que nosotros hacemos es acá al restaurante con degustación y es una explicación de la elaboración del vermouth y de los destilados que nosotros tenemos nuestra propia destilería acá y bueno, explicamos un poco todo, hacemos una degustación y a veces hay grupos que me contratan también una cena o un almuerzo entonces ahí se, eso con tiempo se organiza.